Buenas a todos chicos, aquí estamos en otro vídeo más de Call of Duty, en este caso, en el que os enseño cómo juego a la locura en este mapa que me encanta porque es que es eso, una auténtica locura. Como vemos aquí, empiezan matándome, estoy jugando dominio con la KF5 Single Stack, es un arma cadete para que luego no se diga que todos subimos armas élite, bueno, los youtubers que se dedican a Call of Duty pues suben de todo, lógicamente tienen que probarte las armas, las saben todas de pe a pa, pero yo no es que controle mucho de Call of Duty, ahí se ve que soy bastante mala. Me apaño un poco, pero es que muero muchas veces y es imposible, no me saco rachas y cuando me las saco ya vais a ver la que lío. En fin, aquí está la Single Stack, que es como yo he visto vídeos de Shoki, me gusta Shoki, y él hablaba muy bien de este arma, me tocó hace poco en un suministro normal de mierda, como todo lo demás, y pues porque había visto a Shoki, que decía que este arma era muy buena, si no la hubiera borrado directamente. El caso es que la he empezado a probar hace nada, porque llevo mucho sin jugar a Call of Duty, y me ha gustado mucho, tiene muchísima cadencia, y eso que no la llevo con fuego rápido, que se le puede añadir fuego rápido, supuestamente a la Breakneck no, no la tengo, no lo puedo corroborar. Creo que a la Breakneck no se le pueden poner cierto tipo de accesorios, y a esta sí, a esta se le puede poner de todo, incluso la mira, como llevo yo. Creo que yo lo llevo con la mira, como veis ahí, el punto rojo, el silenciador y empuñadura. Porque me gusta, no sé, me gustan las armas con silenciador, y un subfusil, como es para distancias cortas, tampoco le va a quitar mucho daño, o si es para de cerca, vamos. Me parecía buena idea, y es que además me encanta el arma, porque es que no se mueve, se mueve muy poquito, tiene muy poco retroceso, por no decir nada. Y bueno, como decía, como se dice por ahí, debe tener una cadencia, ya lo dice todo el mundo, debe tener una cadencia oculta, que añade, este arma añade un punto de cadencia, y pierde uno de manejo, o de precisión, o de, no sé, no lo sé. Sé que añadió un punto de cadencia, y es una estadística oculta, que supuestamente no es uno, sino son tres puntos de cadencia, con lo cual tiene la misma cadencia que la breakneck, la de élite. Y nada chicos, aquí me veis jugando el mapa de dominio, de Biolab, que como ya he dicho, es un mapa muy loco, con el que, vamos, te puedes hacer muchísimas bajas, pero como yo muero. Claro, porque a mí no me gusta jugar ni táctico, que, entre comillas, para mí el táctico es campear un poco, sinceramente, por lo menos lo que yo veo, a lo que llaman táctico. Claro, luego hay gente muy buena, que no, obviamente es buena, porque es buena, ya está, también me pico mucho cuando me matan, hombres que hacen el, no sé cómo se llama, lo suelen llamar en inglés, es que, se te ponen delante y se te agachan, eso me jode mucho, muchísimo, pero hay que tener mucha habilidad para hacerlo bien, lo reconozco. Y es eso, ahí os enseño también, no lo he dicho, el nuevo camuflaje que han metido hace poco en la Play, ya llevaba meses en la Xbox, pero bueno, es el, para quien no lo sepa, es el psicodélico. Me lo he comprado, tenía dinerillo por ahí en la Store, y he dicho, pues bueno, pues, de perdidos al río me he metido y, va, me gusta este camuflaje. Y como digo, pues eso, no sé qué más contaros respecto a este gameplay, no tiene mucha historia. Es decir que, bueno, tengo ya, ha entrado en el podio de mis armas favoritas, porque no era un arma que, es que no la conocía, no la tenía, no la podía. Y ha entrado en un, creo que por encima de la Goliat, me gusta más, porque la Goliat se mueve, el manejo es más rápido, pero se va muchísimo para todos los lados, vamos. Y como yo, que tengo la sensibilidad creo que al 3 o al 4, la que viene de serie prácticamente, porque si me pongo la sensibilidad alta, como juega todo el mundo, si es más fácil matar para ellos, hacerse el, como se dice, la vuelta, el turn-down este. Pero para mí, vamos, es insufrible eso, no hay quien apunte con esa sensibilidad. Con lo cual, para mí está bien. Más cosas, pues eso, ha entrado, tengo, sí que es verdad que tengo casi todas las armas de realeza, así importantes. Me falta la Breakneck, es una asignatura pendiente que tengo, porque es que me gusta mucho la KF-5. Antes de usar esta, la single stack, antes de tenerla, usaba la Genuine, que la aumenta un punto de daño y uno de precisión, puede ser, puede ser, eh. Y la usaba muchísimo y mataba muchísimo. En mapas cortos como este, era, o Grembrandt, creo que es el otro corto, mataba muchísimo con este arma. Es que ahora vamos, la Genuine la voy a dejar apartadísima, porque ha habido una nueva reina, que es esta KF-5. Y ahí vemos cómo llegamos al descanso, por cierto. Llevaba ahí 15 bajas, 15-9 me parece, que para mí es decir, voy, yo decía ahí, voy genial, voy de puta madre. 15 bajas en la primera ronda, que vamos, otras veces, y para el tiempo que llevas en jugar. Vamos, aquí cualquiera que me vea profesional, pues diría, vaya puta mierda que se está sacando esta de gameplay. Y encima lo comenta, tiene los ovarios a comentarlo. Pues sí, ahí está la cosa, porque para mí es una buena partida, por si la he subido. Para que veáis lo mala que soy yo. Y la de partidas buenas que me hago, que son nulas. El caso, ¿qué más estaba diciendo? Mis armas favoritas, que no lo termino de decir. Tengo la Obsidian Steed, tengo la Inferno, tengo la Insanity, tengo la Steel Bite, tengo la Thundertrax, tengo, no sé, la otra IMR, que no sé cómo se llama. No me acuerdo ahora. Tengo las dos. Me gusta mucho la Steel Bite, porque no tengo la Hall Puncher, no la tengo. Es un arma que yo creo, que antes de que se hiciera tan famosa y se supiera tanto de... Joder, qué buena es este arma, no sé qué. Yo creo que la borré. No lo puedo asegurar, pero yo creo que fui tan estúpida de borrar la Hall Puncher. Cuando supe lo que era, dije, me cago en la leche. Pero en fin, ahí estoy detrás de ella otra vez, a ver si la consigo. Y nada, me gusta mucho la... Me gusta más la Inferno que la Obsidian, eh. No sé, muchos me dirán, eres tonta. Me gusta más la cadencia, prefiero la cadencia al daño. Por eso me gusta mucho este arma, más que la Genuine, que también tiene más daño, pero menos cadencia. La Insanity, me gusta más la... La Chebra que la Obsidian, que la... Que la Val, perdón. Me gusta mucho más. Al principio no me convencía eso de llevar la mira esa que tiene de serie. No me gustaba nada. Porque la Insanity, como bien sabéis, no se le puede cambiar la mira. Es un accesorio, el único accesorio que no se le puede poner a ese arma, me parece. Y no me terminé de convencer, pero la empecé a probar con la Average Yow, porque no tenía la Insanity. La Insanity me ha tocado hace nada. Y el caso es que empecé a usar esa, me saqué el diamante con esa arma, con la Average Yow. Average Yow. Es difícil de pronunciar. Y me gustó... Luego conseguí la Raider, pero me gustaba más la Average Yow. No sé por... Tenía más daño, más daño. Más que la cadencia. Ah, mira, en ese caso he preferido el daño. Solo prefería antes la cadencia. Ahí vemos, atención, eh. Corto lo que estoy diciendo. Para ver, tiro una racha. He tirado un dron que no mata una mierda. Y ahí tiro una racha. Y atención, eh. Pedazo racha que me he hecho. Me he suicidado y no he matado a nadie. Y otra cosa, el dron ahí, a sus anchas, no matando a nadie. Otra cosa positiva de esta partida, vamos. De reírme de mis propias rachas. Para una vez que me saco las tres rachas que tengo ahí. Que no me suelo poner muchas. Porque nunca consigo puntos para sacarlas. Entonces, para una vez que me saco las rachas, digo... Oh, de puta madre, me voy a hacer una rachita buena. Voy a meter el dron ahí dentro, en el medio. Porque sí, porque seguro que como ahí pasa todo el mundo, todo Dios, pues... Y yo creo que se me suicida. O no sé, está por ahí dando vueltas. No sé, no sé lo que hace. El caso es que no me mata a nadie. Con el bombardero me suicido. Y poco más que decir. Es que ya no sé qué más deciros. El resto de la partida, pues, lo voy a dejar. No queda mucho de partida. Pero bueno, os voy a dejar un poco del gameplay. Para que veáis el final. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.